La estructura de costo es superior, da una tarifa superior a esta. Lógicamente nosotros también entendemos la situación que pueda tener el país. Como era esperable, los empresarios del transporte urbano de Córdoba consideraron insuficiente el aumento del 35% en la tarifa que subirá a 7 pesos con 15 centavos, ya que habían pedido que pase de 5,30 a 8,50, algo impagable para el usuario de colectivos. Las inversiones que hemos hecho son importantes, lógicamente los buses hay que pagarlos y por eso es que la estructura de costo da las tarifas que dan. Igualmente el aumento del 35% no está en desacuerdo con la inflación que hay, ¿no? No está en desacuerdo con la inflación que hay, pero hay algunos costos que se han disparado superior a la inflación. ¿Cuáles, por ejemplo? Y puede ser en el caso de neumáticos o en el tema de insumos como son los chasis o carrocerías, han superado la inflación. ¿Y cuánto más o menos ahora? Y hay valores que, mirá, hay insumos que superan el 60%. Por otro lado, se mostraron conformes con el subsidio que les pagará el municipio de 72 centavos por cada boleto efectivamente cortado y subrayaron que los días de paro se perderá más que lo habitual. La realidad es que el día de paro, sea como sea, es una pérdida. No hay manera de que no haya pérdida si hay un día de paro. Bueno, a nosotros nos da la tranquilidad que la transacción nuestra va a ser, se nos va a abonar 7,15 y no cambiaría el mecanismo de recaudación nuestro a lo largo del tiempo. O sea, no tendríamos que percibir un subsidio por fuera, ya lo tenemos incorporado en el cobro de la liquidación que nos hace Reduz.